Hola, muy buenas a todos y hoy en esta ocasión voy a continuar con el pequeño curso del DaVinci Resolve. En esta ocasión lo primero va a ser preparar un poco esto, porque si os fijáis al instalarlo, al menos en mi caso, pues aparece en inglés. Entonces, lo primero que vamos a aprender va a ser en cómo ponerlo en idioma español. Entonces, bueno, para ello, digamos que no viene puesto de una manera fácil en este programa, entonces para poder hacerlo hay que hacerlo pues así. Bien, vamos aquí, en este apartado que pone DaVinci Resolve, doy aquí un clic y damos en Preferencias, aquí doy aquí un clic y bien, aquí se nos abre esta ventana. Para ello hay que darle en opción User, Usuario, una vez aquí, pues ya está, aquí tenemos el apartado Lenguaje, ponemos Español, ponemos en Guardar y aquí nada, pues para poder aplicar esto hace falta cerrar y abrir el programa otra vez. Entonces, bueno, ahora cerramos el programa, nada, esto damos en No Guardar, ya lo abrimos otra vez y ya vais a ver cómo ya aparece pues en el idioma español. Esto lo enseño porque no viene fácil cambiarlo, es decir, yo por ejemplo su día tuve que también mirar un tutorial, entonces, pues bueno, para ello os lo dejo ya hecho, el tutorial, y bueno, pues así es mucho más sencillo, nada, ahora esperamos a que esto se nos abra, se nos abre y ya está, ya como veis, ya tenemos aquí abajo crear proyecto, crear carpeta, ya viene en Español, yo por ejemplo, bueno, voy a crear un proyecto para poder enseñaros cómo se ve todo y ya está, ya lo veis, archivo, edición, recortar, ya está todo en Español. Entonces nada, este es el primer capítulo introductorio de este curso de DaVinci Resolve, así que nada, nos vemos en próximos vídeos de este curso. Hasta la próxima.